Como la mayoría de las personas saben, pues venimos trabajando ya casi 14 años en la provincia de Esmeraldas, y no solamente en la provincia de Esmeraldas, sino que fuera de ella. Y, bueno, desde erradicada ahora en la ciudad de Quito, Pichincha, y venimos a dar estas capacitaciones nuevamente acá en Esmeraldas. Empezamos el día martes en lo que era antes el edificio del MIES, ahora pues está lo que es la Secretaría de Telecomunicaciones, pero también con el apoyo del MIES, ¿no? Venimos impulsando estos emprendimientos que se llama Aprende y Emprende. Entonces, con el objetivo de que lo aprendido, pues no solamente se quede ahí, sino que dándole una idea a la ciudadanía de tal vez un negocio, pues un recurso, ¿no? En estas temporadas. Entonces, venimos dando las capacitaciones de lo que es elaboración de bocaditos, unos básicos y gourmet, porque hay que tener que para gusto, pues sabores, ¿no? Entonces, empezamos el primer día con los bocaditos básicos y los gourmet. El día de ayer estuvimos con la rama de la coctelería, en lo que aprendieron elaboración de cocteles, de rompopes, macerados, mistelas, cómo realizar un vino, procesos de maceración, o sea, todo el proceso, paso a paso. Claro que hay varios niveles, este es como que el básico. El día de hoy vamos a tener las clases como de gastronomía, cómo las personas pueden armar un plato para un evento especial, o sea, armas el plato, cuánto más o menos el costo por proteína, el combo que le puedes hacer. Y el día de mañana vamos a tener un día más. Eran solamente tres días, pero vamos a dar un día más con un tema adicional para los chicos. También trajimos del Carchi a un doctor, en donde es psicólogo clínico, y les dio unas charlas maravillosas el día de ayer. Entonces, hemos estado realizando estas capacitaciones y muy pronto esperamos que el mes de junio y julio también tengamos capacitaciones porque se quedaron muchas personas sin culpa. Hay que decirlo así, se quedaron muchas personas sin culpa porque lo que nosotros realizamos no es tener cantidad, sino calidad de capacitación. Claro que se inscribieron bastante. Tenemos dos turnos, tanto en la mañana de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde porque son cursos intensivos. Hay de las edades de 16 años, era el cupo, hasta cualquier edad. Pero hay niñas de 11, 12 y 13 años también inscritas en la capacitación. Entonces, hemos abierto el abanico y las siguientes inscripciones van a ser sin límites de edad. Sin límites de edad. También puedes recalcar que las mamitas, los papitos que han llevado los niños, porque algunos no los pueden dejar en casa, en la parte baja, porque estamos trabajando en la parte de la terraza de este edificio, en la parte de abajo están las computadoras, que esto es de telecomunicaciones, y los niños pues están ahí utilizando el internet, les están enseñando lo que es computación. A la ciudadanía, pues, si quieren utilizar este espacio, están prestos para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Cómo pueden hacer las personas interesadas? ¿A dónde pueden dirigirse? Bueno, se encuentran diagonal al Banco de Guayaquil, o sea, casi enfrente del Banco de Guayaquil. No sé si recuerdan donde antes era el antiguo Míes, ya, en la parte de abajo. Calle Pedraíta, entre Sucre y Bolívar, ¿no? Sí, entre Sucre y Bolívar. Ustedes pueden ahí. Está el compañero Néstor Muentes, él les va a indicar todo con respecto a lo que se está realizando. Y Dios mediante, pues, esperamos tener la, así, la misma acogida para el mes de junio o el mes de julio. Obviamente, pues, el día de mañana ya terminamos con las capacitaciones, pero la culminación va a ser más o menos a finales de mes o inicios del mes de junio, porque cabe recalcar que son demasiadas personas que están inscritas. Los certificados vienen desde la Secretaría de Telecomunicaciones, de Quito, entonces hay que hacer los certificados, hay que armar el cronograma de clausura, por así decir, y una nueva apertura que se lance para el mes de junio o el mes de julio. ¿Eso tiene algún costo? No, las capacitaciones son totalmente gratis, las inclusiones son totalmente gratis. Nosotros lo hacemos, como las personas me conocen, muy aparte de mi marca, que es Banquete Bocadito FF, lo hacemos como fundación. Mi fundación se llama Renacer Cáncer y Vida, y, bueno, la mayoría de las personas conocen el porqué del nombre. Yo soy paciente CA. Venimos haciendo muchas actividades, no solamente ahora, sino que ya por 14 años. El mes pasado estuvimos en Solca, Puerto Viejo, entregando unas donaciones de pelucas, pero esto fue con la unión de una fundación que se llama Mania Miche Italo-Ecuatoriana, que es de la ciudad de Quito. Entonces estuvimos con mi padre, Wilson Chérez, haciendo la entrega de estas donaciones de pelucas en Solca, Puerto Viejo. Bueno, aprovechando que tenía mis citas médicas. Ya, dos cositas ahí, ¿no? Nos contagia mucho su espíritu, su alegría y todo. A pesar de los problemas de salud, usted no se ha dejado vencer. ¿Cómo hace para coordinar las dos cosas? Bueno, el tema de salud y también ser solidario en medio de toda la problemática que usted también tiene. Bueno, como yo les indicaba siempre a mis médicos y mis psicólogos dicen, lo que pasa es que he encontrado como que esa clave después de salir, porque las personas que siguen mis redes sociales se dieron cuenta que la semana pasada yo estuve, luego de las elecciones, casi nueve días, internaja. Tuve un problema de salud, una de caída. Salí y viajé para Copa de Esmeraldas. Entonces, las chicas, pues, sí me han visto como un poquito cansada, ahorita ando un poquito hinchada, pero yo creo que el amor, o sea, es que no damos las capacitaciones por dar o solamente por hacernos conocer, sino que por seguir esa rutina, o sea, lo que se aprendió que no se olvide. Yo lo aprendí de mis padres, o sea, yo lo aprendí de mis padres desde pequeñas, llegaban de trabajar y se iban a hacer voluntarios en la defensa civil y ellos no tenían el descanso porque era el amor, la pasión de seguir eso, o sea, de que no muera. Así es, eso ha sido siempre Wilson, lo conocemos, ¿no? Es un apasionado por esto de la defensa civil y andaba siempre ahí. Donde no lo llamaban, allá estaba. Sí, parece que usted sigue la misma línea. Oye, dígame, la capacitación para el próximo mes, ¿de qué área será? A ver, tenemos muchas áreas, incluso lo que le estaba indicando a las chicas, porque ellas están animadas, o sea, quieren, las que ya se capacitaron ahorita quieren un nivel 2 de todo lo aprendido, porque no solamente damos bocaditos, sino que, por ejemplo, en Atacames la última vez dimos lo que era elaboración de cómo hacer los tamales, las hallacas, platos típicos, gastronómicos, platos de otros países. Pero también nosotros dimos, por ejemplo, una capacitación en biche, con el presidente actual, Richard Solorzano, dimos la capacitación de todo lo que era manualidades. Entonces, utilizamos manualidades con reciclaje, manualidades ya navideñas. Desde estos meses ya empezamos a hacer manualidades navideñas. Manualidades, por ejemplo, como bolsos tejidos, con lo que es la materia que ya no se utiliza en las fábricas textiles, que son esos trapillos, son bolsos muy hermosos, elaboración de productos químicos como perfumes, champú, desinfectantes, soviteles, hay muchos, muchas, muchas cosas. O sea, marketing digital, cómo formar un negocio, empoderamiento, liderazgo. O sea, tenemos todo el abanico en el área de emprendimiento. Para poder emprender, no. Mire, yo quiero probar todo lo que ustedes hacen. Y no quiero una invitación por escrito, solo quiero que me recuerden el día que van a hacer para cubrir información cuando estén entregando los diplomas. Claro, sí, claro. Usted simplemente me va a hacer el acuerdo para estar ahí. Sí, incluso el día de ayer que hubo la charla con el psicólogo, nosotros les indicamos que estaba abierto. O sea, por ejemplo, en el grupo de la mañana sí, o sea, está como que un poquito más ligero el tema, porque no hay como tantas. En cambio, en la tarde sí tenemos pago. Entonces, le hacemos la invitación. Nosotros cuando vayamos a hacer la clausura, vamos a colocar igual en las redes sociales, para las personas que deseen ir, porque justamente tenemos pensado que el día de la clausura vamos a dar también esta información. O sea, que ya debemos de tener la fecha de las próximas capacitaciones. Ahí quiero estar, en la clausura. Ahí quiero estar. Sí. Vamos a probar todo lo que ustedes hacen. Claro. O sea, lo que hacen ahorita las emprendedores. Y tenemos hombres. Les digo que tenemos chicos jóvenes de colegio. A mí yo me quedé sorprendida cuando me escribían a escribirme varones. O sea, no podemos escribir. Y le digo, sí, claro. Porque, bueno, cabe recalcar que algunas veces lo de bocaditos, emprendimientos, más inscriben las mujeres, ¿no? Pero nosotros pues tenemos esto de que el abanico es abierto, tanto a edades y como género, ¿no? Sin discriminación. Muchas gracias y adelante con toda su gestión. Muchísimas gracias. Siempre va a tener el apoyo nuestro. Siempre lo va a tener. No duden en pedirlo. Erika Chérez, a propósito de la capacitación que se hace. Recuerden, es gratuito. Simplemente tienen que dirigirse ustedes a la dirección donde se ha señalado, ahí en la calle Piedraíta, entre Bolívar y Sucre. Y ahí van a encontrar ustedes. Algo último. Estamos viendo la posibilidad también de coordinar, porque el día de ayer nos acabaron de llamar de San Lorenzo. Entonces, para que estén más o menos atentas las personas de San Lorenzo que sintonizan esta página digital, que estén atentos porque vamos a coordinar también. Van a llegar a San Lorenzo. Sí, vamos a llegar a San Lorenzo. O sea, nos llamaron el día de ayer justamente estando en unas capacitaciones. Entonces, queremos abrir el abanico porque ya venimos realizando capacitaciones en Cotacachi, Barro, o sea, todo lo que es Chincha, Turcán y más lugares. Entonces, ¿por qué no seguirlo realizando en Esmeralda? Lo hicimos ya por 12, 13 años. Estando en pandemia también lo realizamos, pero claro, con las medidas de bioseguridad que siempre hemos llevado ahí. Pero, ¿por qué no realizarlo en la zona norte que nos piden, verdad? Ok.